La Administración Municipal junto a otras entidades vienen realizando la limpieza de un tramo del Caño Córdoba. Allí se encontraron hasta neveras, diferentes electrodomésticos, hasta muebles. También iniciaron una campaña de cultura ciudadana para que la comunidad no arroje basura al Caño Córdoba. La Administración Municipal de Arauca junto con otras instituciones iniciaron la limpieza de un tramo del Caño Córdoba, del municipio de Arauca. Hasta electrodoméstico y muebles son encontrados en este sector del Caño. Bueno Carlos, estamos aquí la Administración Municipal encabeza de la Secretaría de Gobierno, de Inspección de Policía, infractores, empresas de aseo, aeronáutica civil, una jornada de gestión. Cada uno pone un granito de arena, pone una máquina, pone un personal, pone combustible, para poder destaponar este sector crítico que tiene el sector de Arauca. Llama la atención Carlos y a todos que encontramos en el Caño todo tipo de elementos, electromuebles, muebles, plásticos, llantas, un llamado a la comunidad para que tengamos conciencia, no podemos seguir arrojando todo al Caño Córdoba, no podemos seguir arrojando ese pote, ese plástico a la calle, porque todo lo que llueve va a venir a parar al Caño. Es importantísimo la ciudadanía, es importantísimo la comunidad, el municipio y las instituciones pueden hacer muchas actividades, en ser pastado muy pendiente, pero si la misma comunidad no cuida y no nos ponemos cada quien como salvaguardador del Caño Córdoba, de no arrojar basura, de no arrojar contenidos a las cunetas, vamos a tener la ciudad taponada y cuando llueve vamos a tener rebosamientos del Caño hacia la comunidad. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, manifestó que en la temporada de lluvias, el Caño Córdoba se rebosa por el taponamiento que existe y sale de su caute. Este es un sector crítico donde al llover el agua se rebosa hacia las viviendas, taponado por toda la contaminación ambiental, ese es el problema, por eso lo estamos eliminando. Van a venir próximas actividades, próximas acciones, es difícil porque es un proyecto de gestión, algo de gestión, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo y el llamado a la comunidad para que por favor cuidemos, no estemos arrojando cuanto tipo de basura miremos a los caños porque es una fuente hídrica que además contiene dentro de él animales, fauna, flora y todo lo demás. El funcionario fue claro en decir que no existe ningún tipo de contrato en la limpieza de este tramo del Caño Córdoba del municipio capital. No, aquí no hay un contrato, Carlos, como lo digo, esto es algo de gestión de parte de nuestro alcalde, de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Agricultura y de las instituciones de aseo del municipio de Arauca para poder mitigar una problemática de aquí, de este sector del municipio. Las diferentes entidades realizan una campaña de cultura ciudadana para que la comunidad no arroje basura al Caño Córdoba. Hoy precisamente se está haciendo una campaña sobre la Carrera 20 en este sector de comercio que también hay mucho residuo, mucha contaminación en horas de la noche para decirle a la persona saque su basura en la hora adecuada y próximamente vendremos a todo el sector aledaño del Caño Córdoba para seguir insistiendo con Policía Ambiental, con la Alcaldía, con Corprinosquia para decirle a la gente no contaminar porque después de eso vendrán sanciones para las personas que obviamente sean evidenciadas sancionando o incumpliendo el código de policía o la normatividad ambiental. También se le hizo un llamado a los habitantes de orilla del Caño Córdoba para que no arrojen basura a este importante caño en la capital araucana.